Y me di cuenta que tal cual muchos de los retos de la humanidad no estamos preparados y había mucho desconocimiento desde personas que me decían, mira, una frase que a mí me encantó que resonó mucho conmigo, que me decían, mira, yo estudié más para sacar mi licencia que para prepararme para ser un esposo o ser un padre y eso me impactó profundamente. Y tuve que reconocer que yo también había pasado por lo mismo. Había pasado por diversos programas de universidad para otras cosas, pero no para las grandes decisiones de la vida. ¿Cómo te preparas para ser un padre, una madre o un esposo o esposa? ¿Cómo te preparas para eso? Y eso creo que de ahí viene la motivación de por qué pensar sobre estos temas. Porque el cambio y el despertar de la conciencia es posible. Te invito a que exploremos juntos en Carolina, la mujer de hoy, cómo cuestionar nuestras creencias más arraigadas. Y de la mano de especialistas, recorramos este viaje de evolución. Bienvenidos. Tribu de almas conscientes, bienvenidos nuevamente al estudio de Carolina, la mujer de hoy. Más que felices de tener hoy como invitado a Julio Celaya, escritor, conferencista, consultor, y está hoy con nosotros para hablar sobre el tema Prepararnos para Amar. Sí, así como usted lo escucha, cómo es eso que nosotros nacimos amor, somos amor, esa es nuestra esencia y nos tengamos que preparar para ello. Entérese del por qué y del cómo hacerlo. Bienvenidos, bienvenidas, empezamos. Hola Julio, bienvenido al estudio. Qué alegre tenerte acá. En principio te felicito, me encanta este nuevo hogar para tus programas. Me encanta y siempre feliz de estar contigo. Gracias, sí, desde el, este año ya habíamos coincidido creo. Sí, pero por Zoom. Solo por Zoom. Por Zoom. Qué bueno vernos en persona. Sí, sí, la verdad que sí. Como decía hace un momentito Julio, esto del prepararnos para amar puede sonar controversial cuando en esencia somos amor. Y sin duda, mira, a mí lo hablábamos fuera de micrófonos que todos mis libros han venido de alguna pregunta que me intriga. Y me llamaba la atención de ver al principio, antes que me tocara a mí, ver entre mis círculos profesionales, muchas personas diciendo, mira, me estoy divorciando, estoy pasando por esto. Y en eso yo mismo enfrentar por un proceso y me hacía la pregunta, ¿qué está cambiando en el mundo? Si bien ahora tenemos más acceso a información, nos preparamos más, ¿por qué está creciendo tanto la tasa de divorcios? Y la gente que te cuenta, mira, ya no aguanto convivir con la persona con la que, con la que le juré amor para siempre. Entonces, me empecé a hacer la pregunta, ¿qué estaba pasando? Y me di cuenta que tal cual muchos de los, de los retos de la humanidad no estamos preparados. Y había mucho desconocimiento, desde personas que, que me decían, mira, una frase que a mí me encantó, que resonó mucho conmigo, que me decían, mira, yo estudié más para sacar mi licencia, que para prepararme para ser un esposo o ser un padre. Y eso me impactó profundamente. Y tuve que reconocer que yo también había pasado por lo mismo. Había pasado por diversos programas de universidad para otras cosas, pero no para las grandes decisiones de la vida. ¿Cómo te preparas para ser un padre, una madre o un esposo o esposa? ¿Cómo te preparas para eso? Y eso creo que de ahí viene la motivación de por qué pensar sobre estos temas. Definitivamente. Y como hablamos también fuera de micrófonos, tú decías algo. ¿Cómo uno tiene una buena familia y cómo uno tiene una buena relación? ¿Creen que es un golpe de suerte, que te sacaste la lotería, que pacto con alguien has de tener? Pero no, yo creo que esto del amor es como, como también se le antepuso, se creía que el opuesto al amor era el odio. Y no, el opuesto al amor en esta dualidad es el miedo. Entonces, ¿cómo el miedo ejerce tanta presión o tanto efecto en el individuo a la hora de relacionarse consigo mismo? Y no digamos, porque de ahí nace el cómo se va a relacionar con los demás. Entonces, el miedo nos conecta con la carencia, con el no ser suficiente, con algo, tengo que tener algo, tengo que hacer algo, tengo que conocer para poderle dar al, si fuera un dardo, para poder dar en el blanco, ¿verdad? En el centro. Y yo creo que tú cuando hablabas del miedo, me hiciste recordar de Marie Curie, una de las científicas más importantes del mundo. Ella decía que la ciencia es tal cual entrar a un cuarto oscuro, en donde si no hay luz, uno siente miedo, porque dice, ¿qué habrá allí en ese cuarto oscuro? Y creo que el miedo muchas veces es ese desconocimiento. No nos conocemos nosotros mismos a profundidad. Y cuando estamos en una relación, esos miedos se vuelven a luz de, a flor de piel. Y tú estarás de acuerdo conmigo que muchas personas dicen, pero cuando yo estaba solo no veía esto, pero ahora que estoy con mi pareja, pareciera que descubrí estas cosas en mí mismo. Y cuando tú ves cómo funciona el ser humano, es como si tuviéramos diferentes versiones de software en nuestro cerebro que se activan con ciertos momentos, con ciertas situaciones. Y por lo tanto, tu conocimiento de ti mismo, de ti misma, no es el mismo cuando estás solo a cuando ya estás en una relación comprometida. O cuando tienes hijos, o cuando ya los hijos se van de casa. Que empezamos a ver que la vida tiene esas etapas muy marcadas y lo que nos da miedo en una etapa puede no ser lo mismo que en otra. No nos conocemos en esa profundidad. Y por otro lado, los programas educativos, si tú vas al colegio, a la universidad, no te enseñan a hacerte las preguntas difíciles, sino a hacer como normalizarnos a lo que los demás están haciendo. Sí, nosotros estamos buscando respuestas cuando el secreto está en aprender a hacer las preguntas correctas. Que tú dijiste las preguntas difíciles y se hacen difíciles porque no estamos acostumbrados ni entrenados a hacernos ese tipo de preguntas. Y yo recuerdo un ejercicio que se volvió muy popular en los cursos de preparación para el matrimonio, que incluso incluyo algunas de estas preguntas en mis libros, pero eran preguntas que cuando le preguntaba a algunas parejas haciendo mi proceso de investigación para el libro, ¿qué tanto se contestaron algunas preguntas difíciles? Decían, no, es que estas preguntas mejor no. Y te voy a dar ejemplos básicos. Si nosotros vemos cuál es la causal de la mayoría de divorcios, son dos, básicamente. Y el 80% se reducen a temas sexuales o a temas de dinero. Nada más, el resto tienen que ver con temas de comunicación y de convivencia y la familia extendida, etc. Pero yo me hacía la pregunta, si el 80% de los problemas vienen por sexo o por dinero, ¿cómo son la calidad de esas conversaciones cuando estamos en pareja? Y muchas parejas me decían... Si es que las hay. Exactamente, me decían, no, de ese tema no hay que hablar, porque ahí nos vamos a pelear. Entonces hasta el manejo de las finanzas, o qué pasa si hay una infidelidad. Ah, qué pasa si hay... Y una infidelidad, no me estoy refiriendo a venir y realmente irse con alguien más. Desde el punto... Hay personas que no reconocen, por ejemplo, tenía una pareja de esposos que me decía, el esposo me decía, Julio, yo miro pornografía, pero yo no le puedo contar eso a mi esposa, porque se moriría. Eso para ella es infidelidad. Y eso me hacía cuestionarme como la definición de una palabra, que es infidelidad, depende para cada pareja. Hay parejas que es voltear a ver a alguien, otro es irse con alguien, otro es enamorarse de alguien. ¿Qué significa? Para los swingers nada de eso es importante. Nada de eso. Porque es... Si estamos de acuerdo, no hay problema. Pero la pregunta... Inclusive para hacer mi libro entrevisté a muchas parejas que son swingers o que tienen una relación abierta. Y me llamaba la atención una variable, que en muchos casos yo lo veía que tenían relaciones muy sólidas y eso cuestionaba mis propios paradigmas que yo tenía de una relación. Y ellos me decían, mira, te voy a decir una cosa que nosotros tenemos que muchas parejas tradicionales, después yo cuestionaba que es tradicional, depende de cada quien cómo lo defina, es que tenemos comunicación brutalmente transparente. Ese es el secreto. Y ese es el secreto. No es todo lo demás que puede asociarse a un estilo de vida X o Y, sino es, podemos hablar de cualquier cosa. Y eso me di cuenta que es uno de los ingredientes de éxito. Porque las personas siempre me preguntan, mira, después de toda tu investigación, ¿qué encontraste? Bueno, esa es una. Encontré que para prepararse para amar a una persona, ese es un ingrediente. La comunicación brutalmente transparente. Pero tal cual la comunicación que tendrías con tu mejor amigo o amiga en donde no le estás buscando quedar bien con lo que te presenta, sino más bien así soy yo, y esta es la versión mía que tú vas a tener. Pero nos cuesta abrirnos en ese nivel con las personas, y no es hacerlo con todo el mundo, porque eso también te lo recomiendan los expertos, no a cualquiera le abras tu corazón, porque no todo el mundo va a tratar tu información con respeto. ¿Verdad? Entonces, pero lo que sí hay que hacer, si no lo sabemos hacer, es desarrollar la habilidad para con las personas especiales, entiéndase tus papás, tus hermanos, tu pareja, tus hijos, si tienes empleados, tus empleados, tus socios, porque en esas relaciones tan importantes, sin transparencia, estamos en peligro. Pero es increíble, todos los ejemplos que tú has mencionado, cuántos socios nunca hablaron de, mira, ¿qué pasa si nos peleamos por dinero? Mira, ¿qué pasa si quiere trabajar mi esposa aquí, en esta empresa? ¿Qué pasa si mis hijos no se llevan bien con tus hijos? Es decir, las conversaciones realmente difíciles. ¿Cuántas parejas nunca han hablado de temas de dinero, temas de, y qué pasa si soy estéril, no puedo tener hijos? ¿Vamos a adoptar o no? Preguntas difíciles que uno no tiene, ¿qué pasa si se muere uno de nuestros hijos? O sea, son conversaciones que uno no quiere tener. Que por difíciles las evade. Y encerré, entre comillas, difíciles, porque difíciles no son. No son como que hay, ¿qué hacemos si nos ganamos la lotería? Porque hasta eso tendrían que hablar, ¿verdad? Sí, entonces, vamos o no a tener mascota. Va a haber gente que ayuda en la casa o no. Vamos a tener ahorros comunitarios. Vamos a las vacaciones. ¿Cómo las vamos? O sea, desde cosas muy elementales, Julio, hasta las cosas tan serias como dijiste tú. El sexo, porque es un porcentaje muy alto. Y uno asocia nuevamente, como nuestra audiencia es diversa, uno asocia que el sexo es la hipersexualidad. Pero también hay donde no hay relaciones sexuales. Y donde a lo mejor el hombre tiene un déficit de testosterona y simplemente no hay ninguna razón, es fisiológica. O que la mujer está pasando por un tema. Entonces, ¿qué pasa en esos extremos? ¿Qué pasa? Hay parejas que han tenido un accidente en donde no, fisiológicamente no pueden tener relaciones sexuales de una forma tradicional. Entonces, ¿qué pasa en esas situaciones? Ahora bien, como el tema es cómo prepararnos para amar, la gran respuesta que yo he encontrado es que la grama está más verde donde tú le echas agua. Ese es todo. Tu patio o el del vecino. Es decir, no está del otro lado, es donde tú te comprometes a invertir conscientemente. Entonces, cuando hay parejas que están comprometidas, y el compromiso puede ser de muchas variables, desde casarse o te doy un anillo, o simplemente lo acordamos que hay un compromiso. Las relaciones comprometidas tienen una mayor inversión en la relación. Y cuando tú inviertes más en algo, tú te comprometes, lo defiendes. Y ese es el secreto de una relación de largo plazo. Invertir en ella comprometidamente. Esos son los dos grandes ingredientes. La inversión. Y esa inversión es de tiempo, de foco, de espacio, de entender qué es lo que a la otra persona le gusta, qué la mueve. Pero por otro lado, comprometerte a eso. Porque sin duda hay concesiones. Ese es el reto. Y se han hecho muchas analogías de esto. Que una relación es como un baile, que una relación... Y es cierto, es dar, recibir. Dar y recibir. No es cierto que es solo dar, porque eso no es sostenible. Ni tampoco solo recibir, porque tampoco es sostenible. Es reciprocidad. Y esa reciprocidad... Por eso me encantan los ejemplos que tú colocabas. Una sociedad, una amistad, una relación de padres con hijos. Tus hermanos. Todas esas, los hermanos, todas esas son relaciones que hay que cultivar consciente y comprometidamente. Sí. ¿Por qué no? Porque tenemos el lazo con sanguíneo, damos por hecho de que ya está, yo tengo que querer si es mi pareja, si es mi hijo, mi hija. No, o sea, todo esto se cultiva, porque ¿por qué puedes llegar a querer a una amistad a veces? O a llevarte mejor con esa amistad que con un hermano, con una hermana. Sí. Por eso mismo, porque la amistad se cultivó, porque yo creo que un ingrediente importantísimo, Julio, para prepararnos para amar, es aceptar al otro tal cual es. Y eso nos cuesta un mundo. Pero ¿sabes por qué pasa eso muchas veces? Porque lo que acabas de decir parte de una premisa importante, que yo me acepté primero. Entonces, imagínate eso, eso de aceptarnos tal cual nosotros, con nuestras falencias, con nuestros, pero eso, llegar a ese punto donde uno se quiera a uno a sí mismo, yo así soy y me quiero así y estoy bien conmigo mismo. O sea, no soy defectuoso por ser como soy. Así soy. Así soy y tengo cosas que soy un ser humano en proceso, porque nunca vamos a llegar a la perfección. Estamos todo el tiempo tratando de mejorarnos. Cuando yo me acepto, entonces puedo aceptar a alguien más. Pero si yo no me he aceptado, estoy tratando de llevar mi propia oscuridad, mi sombra, lo proyecto en alguien más, porque no las quiero ver en mí. Y eso es lo que es complejo. Esto es tal cual una lámpara. Que la lámpara a veces es más fácil ponérsela a alguien y que le dé toda la luz a esa persona, pero la sombra me la está dando a mí, que ponérmela yo en la cara y decir, sí, yo soy el que estoy viendo, me tengo que ver a mí mismo con esta luz. Y eso es lo que no necesariamente aprendemos a hacer. Porque, ¿qué pasa? En el colegio, los niños y niñas que cuestionan, no, no cuestiones, eso no lo digas. O si uno cuestiona alguna creencia religiosa, no, eso no lo vayas a decir, porque te van a castigar. Pero yo era, que en paz descanse el padre Sanchinelli, que nos dio catequesis, él le encantaba que me decía, Julio, ¿cómo preguntas? Pues eso lo decía, aprende uno, padre. Yo le decía, pero es mi interés, le digo, no lo estoy haciendo por molestarlo. Claro, no lo estás retando. No, yo quiero aprender. Sí. Y eso en dónde está. Y eso, y eso por qué, y eso por qué. ¿Quién dijo eso? ¿Por qué dicen eso? Y creo que eso es algo que nunca debemos perder. Esa curiosidad de nosotros, ¿y por qué hago esto? ¿Y por qué hago esto otro? Que me mueve. Y mira, déjame contarte un ejemplito, yo siempre cuento, pero que le ilustra a nuestra audiencia que la persona que hoy les habla estaba bien trabada. ¿Ah, sí? Y sí, bien trabada. La cosa es que yo recuerdo que tenía una adicción bien específica, bien específica y bien rara, y es que yo me compraba un carro y a los más o menos seis meses lo compraba, lo vendí y me compraba otro nuevo. Tú podrías pensar, ¿y eso qué tiene de malo? Yo lo hacía endeudándome, lo hacía con problemas, lo escondía. ¿Y eso cuántos años te duró? Me duró varios años. Era un tema que yo me daba vergüenza. O sea, cuando la gente me veía que yo llegaba en un carro, decía, padre, ya me va a ver que voy a cambiar de carro. O gente que me decía, Julio, ahora trajiste otro carro. O sea, qué vergüenza. Y yo genuinamente no lo hacía porque me viera en el carro, porque la gente rápido me decía, Julio, pero qué inseguridad será la que estás tratando de corregir. Yo le decía, no, a mí me gusta. En general me gustan los carros, pero no se lo enseño a nadie, no lo ando publicando. Es como un secreto mío. Y pasé por mucho tiempo. Y me entraba como esa compulsión de ya esto ya no me va, necesito comprar algo nuevo. Recuerdo en una ocasión, en un curso, que estábamos haciendo desarrollo de liderazgo, la persona, como preguntas de rompehielo, dicen, ¿cuál es el primer momento que tú recuerdas con tu papá? Y yo, ¡ah, fácil! Mi papá una vez se compró un carro y me puso en las piernas y yo vi el logo y manejé. Y yo tengo mucho tiempo de no ver a mi papá. Y me pongo a llorar y le arruiné el curso, por supuesto, porque no esperaba esa reacción. Ok. Y me pongo, pero ahí me cayó el 20. Yo dije, yo no estoy comprando, yo no estoy comprando un carro, yo estoy reviviendo una memoria y lo que estoy comprando es la memoria. El placer del haber vivido eso. Y obviamente, ¿qué revivía esa memoria? El volver a comprar otra cosa. Entonces, esa profundidad, pero obviamente cuando lo vi, se acabó el comportamiento. Ahí se rompió el hechizo. Se rompió. Entonces era, Julio te cura, pero imagínate, un par de vendedores hasta me dijeron, Julio, yo no le puedo vender un carro, mire, que me da pena con usted. Para que un vendedor te diga que ya no me vengo, es porque hay un problema. Pero este ejemplo que les cuento es para ilustrar que el ser humano es más profundo de lo que parece. Porque yo soy una persona que le gusta hacer introspección y yo pensaba. Yo decía, pero ¿por qué hago esto? No entiendo por qué hago esto. Y ese es el tipo de cosas que tenemos que ponerle atención. Yo le diría a nuestra audiencia, ¿qué es eso que tú dices? Pero ¿por qué batallo contra esto? ¿Qué intención? Eso puede ser el peso, puede ser las compras, puede ser temas sexuales, puede ser, ¿cuál es el tema con el que yo batallo? Porque ahí siempre hay algo que uno está tratando de resolver. Y yo recuerdo, yo tengo una excelente relación con mi papá, pero en ese momento yo me había alejado de mi papá. Y ahí me acerqué a mi papá y le digo, mira, fíjate que yo tal cosa y me haces falta y tenemos que convivir más. Listo. No te imaginas la satisfacción emocional y todo que me dio volverme a conectar con mi papá. Pero es algo que yo lo había metido y socialmente era más aceptable decir, yo me cambio de carros, porque eso te da como una gratificación que la gente piensa ha de tener poder económico porque si se cambia de carro seguro le está yendo bien. Yo tenía esa gratificación pero escondía la verdadera razón de por qué lo hacía. Sí, porque nomás sacas tu carro de la agencia y ya se depreció. El peor de los negocios. Yo estaba otra vez el carro en la agencia. El peor de los negocios. Entonces. Interesante. Pero, ¿qué le quiero decir a nuestra audiencia? Nosotros tenemos las respuestas pero no siempre nos hacemos las preguntas adecuadas como tú decías al inicio. Porque mi pregunta pudo haber sido ¿cómo paro de hacer esto en lugar de ¿por qué hago esto? ¿Qué es lo que en realidad estoy comprando? ¿Qué es lo que en realidad estoy haciendo? Y te vas a dar cuenta que cualquier decisión tiene que ver con eso. ¿Por qué escojo la pareja que escojo? Está sustentada por una emoción. ¿Por qué? ¿Cuál es esa emoción? Sí. Y nuevamente como la parte emocional es más fuerte en el cerebro que la racional las historias que nos damos es para justificar la emoción. No es al revés. Que nosotros dices ¿pero por qué esto me emociona? Y ya lo empiezo a racionalizar. Y empiezo a darme una narrativa. Porque yo me recuerdo tú no te imaginas las conversaciones que yo tenía conmigo mismo y dices Julio tú te mereces esto. ¿Cómo trabajas? Y además es un tu gusto pero yo me lo digo con los helados continuamente. De verdad que sí. Ah sí, pero los helados que sí. Sí, sí, sí. Eso no lo vas a quitar. Eso es como te justificas porque si no le metes toda esa narrativa entonces vas a sentir culpa y la culpa es tan fea que nadie se la quiere echar. entonces por eso es que inventamos tantas historias Julio en torno a lo que estamos viviendo o estamos observando o experimentando porque estamos mucho lo actuamos en automático y entonces ahí no hay preguntas ahí queremos respuestas y que creemos que todo está afuera que yo no tengo nada que ver así como niño chiquito así como yo no sé ¿verdad? No, sí sabemos y en cuanto al amor Julio algo que usamos y creo que califica para la pareja para tus papás para todo con la métrica que utilizamos para medir el amor es el tiempo hablando específicamente de pareja ay vivieron solo tres meses casados diciendo Dios santo ¿qué les pasó? No es lo mismo decir tienen 30 años de casados entonces decís tú ok si esa es la métrica vamos a caer en el error de fracaso o triunfó en su relación marital y puede llevar 40 años casados y ser un matrimonio infelizmente y vivieron desgraciadamente por siempre ¿verdad? Entonces ¿qué pasa si en lugar de la métrica que estamos usando que es el tiempo usáramos la de la felicidad o sea está haciendo tú feliz está tu compañía haciendo feliz al otro porque no es que te toque hacer feliz al otro pero si tu presencia hace feliz al otro yo creo que puedes decir que ahí hay éxito en una relación yo escuché una una historia que creo que ilustra perfectamente lo que dices en una ocasión una persona llega a un pueblo en donde empieza a ver lo que parecen ser lápidas y decía Juan vivió seis años María vivió siete años y empezó y se dio cuenta que nadie pasaba de los siete años decía pero qué cosa tan horrible que esto es un cementerio de niños y alguien dice no eso no es así sino que nosotros tenemos una tradición que cuando una persona cumple quince años empieza a documentar su vida y le damos un cuaderno en donde documenta cuánto duró su felicidad cuánto duró su primer beso una semana una hora un minuto y empezamos a documentar ese tiempo porque nosotros creemos que la vida que realmente vale la pena es la sumatoria de los momentos donde hemos sido felices exacto y creo que esa sumatoria es lo que se podría tratar nuestra relación en pareja pero la pregunta es no sólo la nuestra sino la de nuestra pareja porque a veces podemos ser felices nosotros y la otra persona es la persona más miserable del mundo porque resulta que hay dadores hay tomadores en las relaciones y hay igualadores hay los tres grandes tipos los dadores son las personas que se gozan dando dan y dan y dan pero en muchas ocasiones esas personas se mueren de hambre por darte de comer y se les acaba todo lo que tienen tú ves personas que eran amorosísimas y en eso las ves ya lo di todo ya no tengo nada que dar están las personas que son tomadores y a los tomadores les encanta estar con un dador el tomador es casi que ya no tenés para darme ahí nos vemos yo voy a tomar todo lo que pueda y luego están los igualadores que son esos de te doy pero que me vas a dar tú a cambio es el el quid pro quo todos podemos si hacemos una introspección cuál de esos tres somos nosotros pero de qué se trata una relación que podamos sumar momentos de felicidad para nosotros y para la persona que nos está confiando su vida porque podemos filosofar de cualquier cosa pero hay una en la que estaremos de acuerdo que lo único que no se recupera es la vida que tú le inviertes a alguien porque ese es tiempo y el tiempo en esta tierra ese sí es finito pero eso no te estás donando a ti estás dando lo más valioso que tienes y eso es el amor o sea más que dar suplir sexo tú di qué viajes no es cómo te donaste tú cómo te entregaste tú en esa relación sin sin los extremos verdad sin ser dado sin ser pala ni ser asadón porque esa es la función de estos dos sino que es el dandarán decía mi abuelita o sea es como dicen las campanas hija dandarán dandarán o sea que va de un de un extremo al otro y concuerdo contigo plenamente que la definición que le damos a la felicidad a veces es como en las redes sociales que es una una imagen editada y decimos no han de estar felices porque miren las fotos tan lindas que ponen juntos miren tan felices que porque se ponen cosas lindísimas en las redes sociales a veces es una vida editada pero que no tiene la sustancia de lo que va a ser qué pasa cuando las cosas en realidad tienen problemas entonces en la vida hay cuatro grandes momentos el momento cuando estamos en una etapa de imitación donde aprendemos y vemos a nuestros papás y porque eso luego quiero decir por qué es tan importante estas etapas porque cómo aprendemos a amar empezamos desde de quienes aprendimos observando yo imito esa primera etapa se supera obviamente en la niñez y se busca que se supere en la niñez hay gente que todavía no la supera pero se busca que se supere en la niñez porque lo que busca esta etapa es que seamos socialmente aceptados todos o sea los seres humanos buscamos la aceptación social como un tema de sobrevivencia somos parte somos muy somos de las pocas especies que cuando nacemos somos súper débiles no podemos sobrevivir sin que nos ayuden de los mamíferos y sin afecto entonces ahí viene la primera etapa segunda etapa la del autodescubrimiento entonces en esa etapa tú empiezas a cuestionarte y empieza a ocurrir más en la adolescencia y en la la adultez temprana donde empiezas a decir qué carrera voy a estudiar será que vivo con mis papás o no me voy a vivir a otro país que me gusta en la vida quiero eso para mí quiero esto para mí o no y empiezas a probar eso es vital en la adolescencia pero fíjate que interesante esta etapa culmina con la etapa del compromiso inicia una etapa donde decimos ok esto es lo que me voy a comprometer de largo plazo el compromiso es la tercera el tercero pero qué pasa a veces no hemos superado una de las etapas y esto empieza a darnos luz de por qué a veces no amamos porque a veces estamos en la etapa de exploración cuando deberíamos estar en una de compromiso porque es la expectativa a veces de nuestra pareja esta etapa es cuando ya me comprometo tú dices no yo voy a hacer imagínate voy a hacer este programa de largo plazo y le voy a invertir y voy a dedicarme a hacer esto y voy a tener una producción lo que fuera o me voy a casar o voy a tener hijos o voy a dedicarme a esta profesión son decisiones de compromiso y luego la última etapa de la vida es una etapa del legado que es donde ya busco vertirme en los demás porque ahí llega a esa plenitud donde yo me siento que puedo compartir incluso mucho de lo que yo he aprendido veamos cada una de las etapas tenemos imitación autodescubrimiento compromiso legado qué pasa si yo no supero esas etapas hay parejas que a lo mejor están casados pero uno de los cónyuges está en la etapa de exploración y que está diciendo pero yo no sé qué quiero en la vida y empieza a tener una etapa no superada entonces qué puede pensar la otra pareja no me ama sí puede ser que te ame pero está viviendo otra etapa de la que tú estás puede ser que una pareja ya está en la etapa del legado y la otra pareja está apenas empezando la de compromiso y esto es lo que es complejo sintonizarnos a la misma velocidad porque eso sí no se puede forzar a la pareja por más que tú ames a la persona es igual que con nuestros hijos quien tiene su propio proceso su proceso y tal cual la sabiduría asiática lo dice el maestro llega cuando el alumno está listo para reconocerlo y todos pasamos por un momento y lo hemos conversado contigo en muchas oportunidades que hay momentos donde uno dice pero si esto yo lo tenía enfrente y porque no lo vi llega el momento donde estás capacitado espiritualmente emocionalmente para ver algo que en otro momento no estabas listo y eso creo que tú has dicho que el amar es vertirnos en los demás pero tú decías algo también que ahora lo quiero reforzar el amar es aceptar al otro en el tiempo en el que está viviendo es que eso es aceptarlo como él es no es porque vas a mi velocidad porque haces lo mismo que hago yo porque piensas igual que yo porque al final porque si cuando nos sentimos atraídos por alguien en la fase del enamoramiento que se nubla todo el torrente de hormonas que estamos viviendo se desaparece o sea nos volvemos ciegos dicen por eso dicen que el amor es ciego no el amor no es ciego lo que no está es razonando la persona pero necesita por el instinto de apareamiento y de prolongar la especie que se tiene que dar eso a mí me encanta cuando lo explican desde la época de las cavernas cómo era mientras el hombre salía a recolectar perdón a cazar la mujer se quedaba criando y amamantando y todo al hijo y cuando pasaba ese periodo ya la el niño ya pasaba a ser de la comunidad no nuestro hijo el hijo que iba a ser criado por la comunidad y entonces el hombre podía continuar su migración ¿verdad? y volver a ir a otro lugar y aparearse en otra parte entonces por eso dicen que cuando que si la monogamia si la monogamia es que el ser humano no es monógamo por naturaleza solo por compromiso o por elección pero entonces cuando ya te van quedando claras esas cosas tú dices ok ¿qué si quiero? pero lo platico lo pongo en la mesa si tú te vas a esa época que yo en el libro de la travesía del amor hablo mucho de cómo ha cambiado la institución del matrimonio porque el matrimonio ha cambiado muchísimo mira tanto mujer con mujer hombre con hombre muchísimo y ha cambiado desde las expectativas del matrimonio también porque si nos vamos a una época medieval la infidelidad era algo aceptado porque tú decías no yo me caso con esta persona por conveniencia económica pero yo no la tengo por qué amar yo tengo que tener mis amantes y mis concubines eso aplicaba para hombres y mujeres y era aceptado no tenía nada de malo porque ya se sabía que tú no podías pedirle todo al matrimonio pero que ha cambiado incluso si nos vamos a la época de las cavernas que tú describes las mujeres buscaban tener una variedad genética entonces incluso tenían relaciones sexuales con mucho con los mejor el mejor cazador el mejor es que ese es el instinto porque era tenemos que tener la mejor de la genética y eso es algo y fíjate es tan es tan profundo el ser humano que incluso cuando uno besa a alguien y hay intercambio de saliva hay intercambio de material genético para ver si somos compatibles en nuestro genoma y ahora la gente dice eso cómo va a ser si ahora uno puede mandar una muestra de saliva y te dice de dónde tú eres y todas tus enfermedades lo que antes costaba miles de dólares hoy cuesta 69 dólares hacerte un examen de ese tipo yo lo acabo de hacer con mi familia y me pareció tan increíble que con un poquito de saliva todo lo que nos salió pero nos damos cuenta que ha cambiado mucho y esa institución del matrimonio hoy se le pide mucho más porque tú escuchas ahora a las parejas que se quieren casar y dicen yo quiero a la persona que me dé aventura pero que me dé seguridad que sea un gran amante pero que también sea mi mejor amigo que sea un excelente proveedor que me dé estabilidad económica pero también que podamos vivir tal cual no tuviéramos nada que nos preocupara es una expectativa fuertísima que tú esperas cosas que son opuestas y las quieres al mismo tiempo todo a la vez y por supuesto que ahí es donde se romantiza se erotiza más bien las historias como las 50 sombras de Grey que tienes el tipo que es el millonario que también es un amante dedicado pero también es detallista pero tiene algunos temas no resueltos y pobrecito yo lo voy a salvar de eso pero tiene todo lo demás que me llena entonces empezamos a sobresimplificar las historias y decir no yo quiero esa persona y que pasa con las redes sociales con aplicaciones como Tinder por ejemplo que te hacen tan fácil que tú conozcas personas alrededor tuyo se mina el compromiso te recuerdas que hace un momento yo decía es el compromiso dedicado de largo plazo entonces imagínate que tú fueras y tuvieras una 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 casa en donde el dueño de la casa te dice mire yo creo que mañana voy a ver cómo amanezco y le cuento si le renuevo el contrato o no espérese a mañana ahí le cuento la pregunta que yo le haría a nuestra audiencia es cuántos de nosotros invertiríamos en esa casa no pintarías nada porque dices no yo mañana yo no estoy si mañana voy a estar aquí lo mismo pasa que a lo mejor tú estás acostado con una persona pero esa persona está viendo sus opciones en redes sociales y está diciendo si a lo mejor mañana encuentro a alguien mejor entonces esa es la presión que tenemos que es lo que suele suceder cuando acaba la fase del enamoramiento cuando no hay compromiso o sea no pasan a madurar un amor sino que pasan se acabó el encanto y la verdad que aquello que me parecía fenomenal de tu parte y de hecho tú tienes razón la parte biológica es increíble porque la primera etapa tú bien lo decías su objetivo es procrear y por lo tanto es prolongar la especie ¿qué pasa? aumentan los caballeros la testosterona la dopamina entonces la dopamina cuando la dopamina fluye en el cerebro uno siente que la vida es de colores uno dice mi querida Tutti Furlan tu libro es la dopamina pero vivir a colores significa eso y entonces mayor testosterona más dopamina y como se besan y demás la mujer también se siente eufórica y demás y obviamente hay mayor deseo sexual la dopamina hace que uno se sienta más feliz entonces uno dice esta es la persona aquí está todo el defecto no lo ves no lo ves en efecto cuando hay una carga tan fuerte de dopamina la parte la neocorteza que es la parte racional del cerebro no está tan activa entonces eso que el amor es ciego es cierto porque nubla el raciocinio y uno empieza a decir fíjate que tiene sus defectitos pero ahí va a cambiar ahí va a saber y en eso las mentiras empieza la segunda etapa que es la del compromiso pero esa es más de la oxitocina entonces esa cuál es el objetivo si lo vemos biológicamente es si ya tuvimos un bebé es que pueda llevarse a un término donde esté seguro que eso ocurre más o menos a los 10 años entonces tenés tres años más o menos del periodo inicial de euforia siete años de más más compromiso qué llama la atención estadísticamente dónde crees que hay mayor cantidad de divorcios no es la crisis de los siete años de los siete a los diez años porque entonces empiezan a pero ya no me siento tan como antes qué será entonces qué pasa muchas de las infidelidades dónde crees que ocurren en ese periodo ahí o cuando estás en la crisis de la mediana edad también porque también hay un tema hormonal ese es un tema que si uno lo conoce uno puede decir ok me tengo que poner las pilas porque esto nos puede pasar y hay parejas que encuentran mira voy a contar un ejemplo sin contar los detalles pero una pareja me decía mira yo siento que ya no hay nada entre nosotros ok están dispuestos a hacer algo para ver qué pasa no es imposible no lo vamos a lograr ok dame un fin de semana les parece hacer un experimento no pierden nada los dos como esto no va a pasar bueno les tengo que dar unas instrucciones a cada uno de ustedes en lo privado y solo díganme que lo van a hacer bueno a cada uno por separado entonces le digo a ella bueno a ti necesito que por favor te compres un vestido un poco más corto de lo que usas quiero que sea algo provocativo y trata de usar zapatos abiertos sexy sexy tienes que mostrar piel ok super eso me encanta que más quiero que el día que ustedes van a tener una cita especial quiero que seas un poco más consciente de lo que causas en otros caballeros que te van a ver y quiero que lo reconozcas no vas a coquetear pero que lo reconozcas que te des cuenta observa como te ven super eso es todo ahora al esposo le digo mira ahora tú solo te pido que organices una una cita especial arréglate ese día tu esposa se va a arreglar y salgan a un lugar donde hayan más personas en ese tiempo no estábamos en el tiempo de pandemia entonces trata que vayan a una disco o algo y quiero que observes lo que provoca tu esposa nada más eso es todo eso es todo bueno me llaman el lunes diciéndome Julio que nos hiciste luna de miel hemos pasado de luna de miel pero que es lo que pasó este caballero dejó de ver a la mamá de sus hijos y regresó a ver a la mujer y ella redescubrió su ser atractiva ser atractiva el poder que ella tenía simplemente con su presencia no le dije vete a cambiar esto nada solo es gózate de lo que tú tienes dentro y a él observa lo que ya tienes pero no te has dado cuenta que tienes porque él me dice yo no me había dado cuenta cuántos tipos se le quedaban viendo y yo dije nadie me quita es que le estaba viendo hacia otro lado exactamente y eso es lo que Pink Floyd diría en la canción cómodamente adormecidos entonces muchas personas que nos estarán escuchando o viendo dirán yo me siento así pero a lo mejor no ves con otros ojos como diría Marcel Proust decía una frase decía el viaje del descubrimiento no es buscar nuevos horizontes sino ver los mismos horizontes con otros ojos y a mí me encantaría decirle a todas las parejas si quiere amar más a su pareja véala con ojos de turista como la vio la primera vez que diga que lindo sus ojos me gusta esto que te enamoró de esa persona que te enamoró y esa crisis que todos la tenemos donde empezamos esa euforia baja mengua es de volverla a descubrir pero es hacer cosas conscientemente porque esta pareja pudo haber dicho no, no vamos a hacer nada y quedémonos viendo Netflix en la sala y no hagamos nada tomaron la decisión de ok le vamos a hacer caso a este loco a ver si funciona pero hasta la fecha me dicen mira ahora tenemos estas nuestras citas y nos arreglamos y hacemos estas cosas porque antes no lo no lo hacíamos si dejamos de conquistar al otro al creerlo conquistado y que ahí entonces caemos en la rutina Julio y entonces ya la rutina es como por eso dicen que porque engordan los hombres cuando se casan van a abrir la refri o sea porque levantan la sábana entonces dice que cuando cuando son solteros que abren la refri la misma cosa no entonces mejor tienen relaciones y de ahí es a la inversa o sea levantan la sábana la misma cosa entonces van a la refri y comen entonces dicen que triste que comparen las relaciones de pareja con ese tipo de cosas Julio pero es porque caemos en la rutina porque dejamos a un lado la conquista la seducción esa sensación de propiedad de territorialidad que tiene el ser humano es de las peores cosas que le puede pasar a una relación pero tú hablas de algo que cuál es la métrica y acá me encanta ilustrar otra en la sociedad latinoamericana en general cuál es la meta del hombre con respecto a una mujer eso que ya me casé y ahí se acabó esa es la meta y en el caso tener esposa pero en el caso de muchas mujeres es llegar a la boda ya me casé y qué pasa yo lo veo en muchas parejas que dicen ya planeé la boda ya me casé ya pero esa no es la meta la meta es qué pasa y analízalo en las películas románticas la mayoría de películas románticas terminan el día de la boda como si ese fuera el objetivo entonces muchos hombres dicen ok ya ya le di el anillo ya cumplí ya nos casamos ya tenemos la casa ya y eso es todo y se acabó entonces qué pasa ese tema de conquistar se empieza a enfocar hacia afuera entonces empieza a veces es el trabajo ok en el trabajo me valoran entonces conquisto el trabajo y empiezo a descuidar lo que tengo en casa a veces es conquisto a alguien más porque ahí me valoran y me dicen y todo lo que antes me decían eso pasa afuera y lo mismo le puede ocurrir a las damas empiezan a decir ok ya logré mi meta ahora ahora son los hijos entonces se desvía la atención a otras metas y ya no a cultivar la razón por la cual estamos juntos si parte de ese cultivo involucra a que cada quien tenga sus propios tiempos sus propios espacios los espacios en común porque cuando la relación es asfixiante y te prohíben acabar con tus amistades donde crees tú ya estás casada chulita usted no se manda sola ante todo son cosas que afectan más a la mujer yo puedo ver mis hijos por ejemplo que son de los tres grandes son bueno aplica para los cinco cuarenta y seis cuarenta y cinco cuarenta y cuatro treinta y nueve y treinta y siete años tienen los dos pequeños pero veo en la relación que tienen con sus parejas el tiempo que se dedican los espacios que hacen viajan solos viajan con los hijos tienen sus salidas a cenar tienen sus o sea sus dates lo siguen conservando julio porque no es y vivieron felices por siempre y me encanta verlo en mis hijos que lo tienen aplicado porque lo vieron en álvaro y en mí hacer eso también entonces mentira que el amor se mantiene con el amor no basta julio hay un montón de cosas que tienes que cuidar porque si de verdad valoras lo que tienes no esperes diría mi nieta que le dio COVID ahí el que dijo que nadie sabe el que valoras a lo que tienes sabía que iba a dar COVID algún día en la vida dice hasta que lo ve perdido porque me dice ya estoy recuperando mi olfato y mi gusto entonces ya estoy recuperando la vida me dice entonces esa es la cosa julio cuando ya tú en tu territorialidad te crees dueño de esta persona donde ya era para que fuera la mamá de mis hijos ya tengo los hijos ahí con ella ahora que los eduque que los cuide que cocine sabroso que mantenga la casa bien y si es profesional detén tu profesionalismo porque aquí ahorita te toca ser mamá o las mujeres y hombres que si logran avanzar con todo al mismo tiempo ves tú los efectos sucediendo diferente puedes verlos a los dos siendo profesionales puedes verlos a los dos en las citas del médico prenatales en el parto en la cuidada en la noche en el saber hacer una pañalera en poder salir a tu cuchubal mi amor yo me quedo con él o los niños sin andarse comiendo las uñas o ya que hora vas a venir o donde estás o mandame una foto con tus amigas para creerte son todas cosas que no surgen de un día para otro son cosas que como tú decías en el primer punto de la imitación si nosotros no vimos eso en casa y lo que vimos fue una relación de perros y gatos tú dices Cruz y Jalavera a qué hora yo me meto a tener una pareja y me sale igual que mi mamá o igual que mi papá le huyo entonces si por imitación si ahí lo que estamos buscando es aceptación y ser socialmente aceptados como mencionaste y no lo encontramos si en la crianza en los primeros años de vida no encontramos un apego seguro vamos al primero que nos tiene unas migajas de amor no le vamos a aprender como un parásito para que aquí yo qué yo dejo ir a este yo de aquí vivo aquí succiono ahí mencionaste otro que qué bueno que lo mencionas porque es cuál es el tipo de apego que uno tiene porque esa teoría a mí me parece que es fantástica pero no se conoce lo suficiente y para poner en contexto a nuestra audiencia básicamente hay tres tipos de apegos el que tú decías el apego seguro el apego ansioso y el apego evasivo relaciónate desde esos dos te va a ir a la pegada qué pasa el evasivo no quiere compromiso no le gusta no le gusta que lo invada su espacio pero a quién atrae el evasivo al ansioso el ansioso es el que mira pero no me has llamado mira contame y cómo vas y ese le encanta el evasivo pero funciona por un ratito por un ratito pero qué pasa muchas personas cuando no se conocen y no buscan desarrollar un apego seguro sano que es como tú decías recíproco donde yo no pierdo mi valor pero también te voy a dar el tuyo te doy el tuyo pero yo tengo el mío y construimos ese valor recíproco cuando no se descubro eso usualmente está esa pugna pero por qué no lo logro capturar he tenido parejas que me dicen mira pero por qué no lo logro capturar porque no es de captura es de libertad no es cacería no es cacería no es de que lo vas a hacer y lo vas a traer a tu redil ese no es el tema pero nuevamente eso es conocernos porque en esa etapa de imitación a veces estamos casados y cuando dijimos que nunca íbamos a ser como nuestros papás nos convertimos en ellos y es algo inconsciente porque esto es lo que es retador que no es consciente es inconsciente por eso decía que es como un software que se activa bajo las condiciones correctas y para detonar para crisis o para detonar para afianzar cualquiera de las dos cosas están ahí debajo de la mesa y va a salir dependiendo del botón que apachés y a mí me si yo les pudiera decir a nuestra audiencia cuáles creo que son los los griegos lo decían y se ve en la filosofía los tres tipos de amor está el el compañerismo o sea que es el amor que por cierto es agüita para ti si quieres tomar muchas gracias entonces tenemos la amistad esa le podemos llamar que es de intimidad también una intimidad emocional luego viene la parte pasión la parte erótica el eros y luego viene la parte del compromiso el compromiso de largo plazo entonces si vemos estos tres ingredientes tú los puedes combinar hay personas que están comprometidas que tienen relaciones sexuales pero no pasan no tienen mayor amistad ni nada ahí están si tiene que haber complicidad hay otros que son amigos y que tienen relaciones sexuales pero que nunca hay compromiso a la primera de cambios truen esos son los 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 famosos amigos con derechos que tienen amigos pero nunca hay compromiso y luego tú tienes personas que están comprometidas que no tienen relaciones sexuales pero viven con esa persona y son los son los roommates o sea son parejas de esposos que son como roommates que es lo mágico donde existen las tres cosas donde hay compromiso donde hay pasión y donde hay amistad y eso es lo que se cultiva porque seguramente nuestra audiencia dice bueno si yo analizo mi pareja a lo mejor estoy bien en esta pero a lo mejor no en esta cuál es la que te falta porque esto es algo que yo puedo trabajar conscientemente es decir necesito cultivar más el compromiso que es lo que le da seguridad a mi pareja a lo mejor es la parte sexual y la parte sexual se aprende también y uno pregunta y que te gusta y puedo hasta hacer talleres y lo que fuera como cultivo la amistad que tanto tenemos conversaciones poderosas tiempos a solas donde podemos reírnos donde podemos descubrir eso que nos hacen quienes somos pero si creo que todos podemos aprender a amar eso si soy un fiel creyente en eso y ser auténticos en nuestro estilo en nuestro modelaje del amor que queremos dar que va a empezar como ya lo hablamos en el que te das tú a ti mismo y luego estás dispuesto en generosidad a donarte tú a la otra persona en la relación y si la métrica no va a ser el tiempo que dura una relación para saber si tuvo éxito o fracasó no es el tiempo sino que es la felicidad de la felicidad hazte cargo tú tú hazte cargo de tu felicidad yo me hago cargo de mi felicidad y juntos estemos dispuestos a compartir ese camino por recorrer cada uno haciéndose cargo de su felicidad entonces ese ya es un amor maduro que es hablando de madurez en el amor también es algo que va a pasar cuando hay compromiso el amor va pasando por diferentes etapas porque Malaya yo tengo yo voy a cumplir ahorita en septiembre 47 años de casada yo me casé de 15 Álvaro de 18 mentira que mi relación con él de ahorita es de igual que en septiembre de 1974 no pero para nada o sea ahí había exceso de hormonas y había un montón de cosas que prevalecen en la adolescencia Julio pero que conforme vas madurando tú en edad y en relación la relación se va tornando en cosas que van abarcando cosas más allá que el sexo o sea ahí hay proyecto ahí hay camaradería ahí hay complicidad ahí hay ganas de que sucedan muchas cosas juntas que las lleguen uno a vivir juntos hay un ejercicio de Mario Guerra que él es un psicólogo mexicano terapeuta que dice trabajar en pareja y es cada uno con su cuadernito con su hojita o con su como sea y su lapicero y entonces tú anotas por tu parte qué cosas te hacen feliz que yo haga que te producen a ti felicidad y por mi parte yo hago lo mío que me produce felicidad de ti entonces después consiste en que se cambien la hoja entonces te das un vistazo ok ahora enuméralas del uno al diez en orden de importancia entonces si te vuelves a entregar la hoja entonces tú dices la uno es eso ay no te puedo creer yo esa la hubiera puesto en la décima verdad entonces ese tipo de actividades Julio que sirven para actualizar tu relación de pareja porque esto deberíamos de hacerlo cada tres o cada seis meses dice Yosa Handi que ella es sexóloga psicóloga entonces porque el asumir es algo que se nos da bonito y barato entonces no es en esas actualizaciones que hacemos en nuestras conversaciones en esa cita donde nos vamos a ir a tomar una copa de vino una cena un cafecito lo que sea vamos a tener ese espacio para nosotros y nos vamos a ver a los ojos y nos vamos a decir desde gracias por todo lo bonito que hemos vivido en este trimestre en este semestre o me siento de esta forma cuando pasa esto y esto y esto y esto y me gustaría entonces haces tu planteamiento haces tu petición te pueden decir que sí te pueden decir que no te pueden aceptar unas cosas otras no pero es es que eso es lo que nos diferencia de los animales Julio el que podemos comunicarnos y tú lo mencionaste desde el principio como el punto uno es hablar de cualquier tema con comunicación transparente entonces si tú tu duda era si la primera pregunta que hiciste fue que está cambiando en el mundo es te diste cuenta que no hablábamos con transparencia sin duda un mundo justificación te ame a ti no tiene que ver con las cosas que tú haces o dejas de hacer verdad entonces y si yo te amo a ti realmente yo procuro para ti tu felicidad y si tu felicidad es estar con alguien más y eso a ti te hace feliz entonces yo voy a ser feliz entonces tú decís ¿cuándo nos enseñaron a amar así Julio? no y esa pregunta que tú me hacías estamos en una época de la obsolescencia programada donde ok el teléfono ya va a cambiar en dos meses porque ya viene el otro evento porque esto ya hay que cambiarlo porque esto ya no funciona y el compromiso de largo plazo no es fácil no es fácil porque hay muchas opciones y hay mucha facilidad de buscar otras opciones y ese es el desafío que tenemos que ver de decir sí hay más opciones pero te escojo a ti y ahí hay una decisión entonces decías ¿soy dueño de mi felicidad? sí pero hago algo al respecto claro compartes cuando ya no le pones al otro la responsabilidad que te haga feliz lo estás liberando Julio porque tú te pueden poner la mesa te la ponen servida y eso es que o sea y entonces no es porque no había nada en la mesa es porque no se te antojó nada de lo que estaba ahí entonces dependía tu hambre depende de que hubiera o no algo en la mesa no depende que no se te antojó nada de eso entonces eso es hablando de comida pero hablando de felicidad lo que sea que nos pasa en una relación de pareja tú eliges como fregados quieres reaccionar ante lo que está pasando ahora tú me gustaría que repitieras cómo empezaste nuestro programa porque tú decías de almas despiertas sí tribu de almas conscientes conscientes despiertas eso eso es lo primero porque si tú no estás consciente despierto si tú no te conoces si estás consciente hay cosas que a lo mejor no te van a satisfacer y tú no sabes por qué hay personas que que tienen parejas extraordinarias pero parecieran no saciarles y la pregunta es por qué qué hay eso que no has que no has encontrado en ti mismo y tú lo ves ahora hay muchas a veces me dicen mira esa serie qué pensas de esas y me hacen ver y digo sí tiene tiene ciertas cosas interesantes yo veía una que se llama sexo vida que muchas personas pero qué pensas es una una pareja de esposos que empiezan a tener como ella sobre todo aparentemente tenía un esposo perfecto pero como que no les haciaba y la gran pregunta es cuando leía los comentarios de redes sociales y demás muchas personas se sentían identificadas con esa historia que decían no tengo al esposo perfecto pero quiero más quiero otras cosas y quiero entonces ahí realmente sabrá uno que quiere pero ese es el tema tú bien lo decías no nos casamos con la misma persona que conocimos son diferentes versiones de una persona y es que vas madurando vas madurando vas cambiando van y a veces en esas narrativas en esas series a veces se ve como un personaje que quiere cambiar y el otro no y como que entonces empiezas a ver en las historias que podemos podemos tomar decisiones pero parte de la premisa que tanto te conoces que tanto te has porque hay parejas que me dicen yo no podría hablar yo no podría hacer eso y por qué no es porque no se han autodescubierto no se hacen esas preguntas sus creencias no las revisan yo cuando cuando me preparaba para escribir este libro me fui a a entrevistar a John Gray que escribió los hombres son de de Marte las mujeres de Venus y había muchas parejas yo era el único que estaba como investigador en un taller de parejas y demás y él es de las personas más transparentes que hablaban de cualquier cosa y los temas sexuales y yo veía la expresión de las parejas y habían parejas que era un tabú que él dijera hay que vestirse provocativo por ejemplo tú les veías otra que decía mire y usted usted sabe sabe hacer este tipo de cosas y las parejas tú notabas aquel tema y otras parejas que sí sí nosotros qué bueno que lo estás diciendo nosotros tratamos de conocernos y ahí es donde viene la premisa de las relaciones humanas no terminarás de conocer nunca a tu pareja pero tú a ti mismo a ti mismo nunca te vas a dejar de conocer la persona con la que estás hoy no es con la que estarás mañana porque todos si cambian todas las células de nuestro cuerpo no va a cambiar nuestra personalidad nuestras metas entonces sí creo en el cambio sí creo también que las personas pueden cambiar es que es lo único constante pero a qué estás dispuesto a vivir con porque hay cosas que tú puedes decir eso yo no lo acepto tus no negociables cuáles son tus no negociables y esos esos creo que sí tienes que tenerlos tú muy claramente si no sabes qué quieres por lo menos empieza por saber qué no quieres cuál es tu no negociable por ejemplo te voy a decir uno de los míos yo no puedo estar con alguien que no tenga un buen humor porque yo soy bromista y yo le hago bromas a todo yo como una persona que se llene cuentos con las bromas o que no le gusten los chistes yo no puedo porque yo sé que va a sufrir conmigo y que voy a sufrir con esa persona y recuerdo haber tenido una pareja que mira yo era otra persona o sea la gente me decía Julio pero tú no sos así yo era súper ceremonioso cuando andabas con esa persona sí porque yo decía Dios mío no puedo decir esto porque si no y un día esa persona me vio contando chistes y me dijo ¿de dónde te sabes tantos chistes? Julio pero me lo dijo de una forma despectiva como que yo estuviera diciéndole por amor de Dios confórtate niño confórtate voy a sacrificar algo ahí no sé me lo dijo de una forma súper súper despectiva ¿cuáles son tus no negociables? ese para mí es uno para mí el buen humor y la risa es parte de mi vida es que ¿qué está haciendo uno con alguien ahí? ¿qué te quedas haciendo? pero hay gente que es feliz yo he visto pues porque cuando cuando vi después a esta pareja con quien se quedó el tal cual uno para el otro los dos son súper ceremoniosos ahí no sé yo digo bueno son felices pero ese no soy yo ¿cuáles son los no negociables para cada uno de nosotros? porque así como yo pude haber dicho eso alguien pudo haber dicho no eso es irrelevante yo estoy dispuesto a no vivir con eso y como dices tú al principio en esa comunicación transparente se debe de hablar te voy a poner un ejemplo mío se deben sentar las bases yo soy alérgico a licor imagínate eso lo descubrí reciente me muero porque los asiáticos tienen eso y yo por mucho tiempo yo nunca he tomado nunca 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 y la gente me dice pero ¿por qué no tomas? y yo decía no sé fíjate que no me gusta bueno hasta que en un en un bautizo de la maestría casi me muero sin saberlo me tomé un licor y casi me muero y no sabían que era entonces ah soy alérgico ese era todo el tema pero te puedes imaginar eso para mí yo alguien que por ejemplo su vida gire alrededor del licor yo no puedo estar con esa persona porque se va a aburrir conmigo si eso es eso no me hace aburrido no me hace pero el tema es mira si si quieres ir a un bar por apariencia no puedo no puedo porque porque yo no me disfruto ese entorno me disfruto otras cosas claro pero ahí es donde viene yo soy transparente en esas cosas que digo esto para mí no no es tan importante si lo es para ti analiza esto entonces hay algo que yo siempre menciono que es el engaño del cortejo que es que cuando nos estamos conociendo te presento una versión que es la que tú quieres escuchar es por todas las hormonas uno presenta una versión que uno no es que si no no caes dice que si no tuviéramos eso como seres humanos no habría apareamiento porque nos mostraríamos mire te verían como como sociópata como psicópata como misógino como o sea de entradita no habría apareamiento no y es mira cuando uno lo ve en las diferentes especies como como ocurre eso es interesante y los seres humanos no dejamos de hacer eso pero la diferencia entre el resto de especies y nosotros es que podemos parar y analizarnos y ver por qué hacemos lo que hacemos y decidir con qué estamos dispuestos a ser felices y con qué no eso es tú y tal cual decía mi abuelo que en paz descanse la vida no es complicada el que se la complica es uno es correcto uno es el que se complica la mayoría de las cosas mi abuelo me decía tres cosas me decía eso mira la vida no es complicada te la complicas vos dos lo que hoy te preocupa en unos años ya no te va a preocupar así que relax y lo tercero que me decía te vas a arrepentir más de lo que no hiciste que de lo que hiciste de tus errores de tus metidas de paca no te quedes con la duda no te quedes con la duda porque te vas a quedar te vas a arrepentir más y hay una si dice que en el hecho de muerte eso es de lo que más se arrepiente la gente ay como no dije ay como no hice así que eso no estamos dando permiso a hacer cosas ilícitas pero vivan plenamente totalmente porque así vivamos 100 años o un poquito más Julio el tiempo pasa rapidísimo y luego tener que perder a la persona o la relación por tu ceguera tu incapacidad por tu orgullo por tu porque cuantas parejas también terminan porque uno de los dos no quiso ceder y prefirió tener la razón que ser feliz entonces uno dice porque tan rápido que decimos a ver usted prefiere tener la razón o ser feliz dice la gente ser feliz mentira preferimos tener la razón Julio esa frase que tú dices me encantó escucharla a alguien que se llama Rick Elías y Rick Elías fue uno de los sobrevivientes del vuelo que sobrevoló el Hudson River ah no el de no el de allá abajo no el de América del Sur el de Nueva York y él decía tengo tan desde que ocurrió ese evento que no me peleo con mi esposa dice por varias razones escojo ser feliz más no tener la razón soy feliz y dice ahora soy coleccionista de malos vinos porque si es uno bueno y hay una oportunidad me tomo el vino que si ya no que se queden los que ahora me gozo mi vida más intensamente pero me llama la atención que él decía lo que todos los filósofos estarían de acuerdo cuando te das cuenta de la fragilidad de la vida es que estás dispuesto a hacer esas pequeñas grandes cosas porque si algo tuvo Rick Elías que no tenemos muchos es tener esa certeza de que haría diferente si sé que hoy me voy a morir si y ahí está a ver si me recuerdo ahorita en este momento el testimonio Judit el del mexicano el que estuvo secuestrado nueve meses ay Dios mío Dios mío Dios mío tú oyes es un testimonio increíble además súper ameno 90 minutos dura en YouTube está ahorita vamos a ver Gerardo no bueno me voy a recordar ahorita el nombre él dice a mí me tiene así en suspenso oír al hombre narrando todo a lo que fue sometido en esos nueve meses y cómo se logra escapar de sus captores él Bosco Gutiérrez te lo te lo recomiendo 90 minutos dura el testimonio de Bosco Gutiérrez un mexicano famoso arquitecto que fue secuestrado saliendo de misa estaba saliendo con su familia a la iglesia y ahí lo caporrean por la espalda y está secuestrado nueve meses y lo tienen en Puebla él no tenía la menor idea de dónde estaba y las condiciones en que las vivió cuando él logra escaparse de sus captores y está ya en su día a día nuevamente la esposa él era adicto a trabajar entonces una noche lo está esperando ella y él dice cuando ve la luz encendida de la sal ay a mí me va la fregada porque eso implicaba que iba a haber pelea ahora entonces casi que sin hablar le dice por favor siéntate bosco y le pone ella todavía conservaba las cintas que le mandaban los captores para la exigencia de la plata de la recompensa que pedían entonces le dice siéntate y pa mete en la videocasetera en la videocasetera el cartucho y empieza a ver él entonces dice qué pasó con ese bosco porque el hombre salió sensible a más no poder valorando todo lo que tenía y no valoraba y cómo al volver a la rutina volvió a caer a sus mismos vicios uno de ellos era el exceso de trabajo el descuido de la familia ese tipo de cosas el darle prioridad a las cosas que al final no son las importantes Julio entonces dice él tremenda lección la que me dio mi mujer donde solo me puso mis videos estando yo en cautiverio para recordarme que ya había vuelto a mandar a la fregada todo lo importante me hiciste acordar de una metáfora que se usa hay un filósofo de apellido Haidt que Jonathan Haidt que él decía hay un elefante imagínate un elefante y el elefante está caminando en algún lugar y tiene un jinete una persona encima del elefante y él decía así es como funciona la vida hay momentos en donde puede estar el jinete que es la parte racional pero el jinete no controla al elefante el elefante tiene una fuerza descomunal y eso representa nuestras emociones pero ni las emociones ni el jinete están por encima del entorno porque el elefante si llega a una estructura que no es estable no lo haces caminar por nada del mundo de hecho los elefantes los usaban para probar si un puente iba a ser duradero porque tienen la capacidad de saber si algo es estable o no entonces haciendo esta yo le preguntaría a nuestra audiencia ¿cuál es el entorno en el que vivimos? porque esta persona si te das cuenta la parte emocional y la parte racional regresó al entorno de siempre y el entorno de siempre le gana las emociones y le gana esto es la razón por la cual cuando se ha visto en combatientes de guerra que en un entorno son drogadictos y regresan a otro y dejan las drogas incluso fármacos que tienen dependencia fisiológica el entorno lo es todo entonces la gran pregunta es ¿cuál es el entorno en el que yo estoy cultivando mi relación familiar? ¿qué prioridad le das? ¿cuál es el entorno? porque es mira tal cual esto que está acá si yo ando con uno de estos con agua yo voy a tomar más agua esto es un cambio en el entorno pero si yo en esto no lo tengo en mi casa y no hay agua sino que hay bebidas gaseosas ¿qué voy a tomar? bebidas gaseosas el entorno y no es un tema de no es que me voy a proponer tomar agua te gana lo otro te gana lo otro entonces el principio es haz fácil lo que quieres ver más haz difícil lo que quieres ver menos ¿qué podemos hacer? agendar semanalmente tiempo en pareja y esto te lo dice alguien que lo acabo de vivir la razón por la que la entrevista la pude hacer hoy es porque yo tenía agendadas mis vacaciones hace un año y la semana pasada no podía ya lo sabía que no podía agendo el tiempo con mi pareja con mis hijos conmigo lo agendo sonaría curioso pero hay veces que quiero ver alguna de mi serie de Netflix y lo agendo porque digo ese es tiempo para mí pero eso es cambiar el entorno porque ¿qué pasa si yo mañana tuviera que tomar unas vacaciones? no, mañana tengo mi día complicadísimo pero es lo agendo entonces ¿cómo hago ese tipo de cosas para hacerme fácil el tener ese tiempo con mi pareja? hay parejas que por ejemplo llevan un diario de agradecimiento y me parece una práctica poderosísima en sus mesas de noche tienen un cuaderno y tienen la disciplina de agregarse algo positivo que el otro hizo y lo leen esporádicamente y me parecen prácticas tan simples pero que cambian el entorno entonces hazte fácil te enfocan en lo que ya tienes hazte fácil lo que quieres ver más y mira hasta en el diseño de la casa yo los espacios que tengo en mi casa fueron diseñados para fomentar el compartir no el estar solos pero eso se hace por diseño eso te lo diría cualquier arquitecto que hasta los lugares que tienen más luz son los que la gente va a gravitar alrededor de ellos entonces ¿cómo diseñas tu vida? para que darte más de esos momentos de felicidad y de amor porque de eso se trata me encanta pues algo con específico que quieras agregar para cierre de la charla de hoy Julio ¿cómo prepararnos para amar? pues yo les diría a nuestra audiencia en principio agradecerles que nos hayan visto que nos hayan escuchado y sobre todo decirles que estas cosas no nos las enseñan pero son lo más importante de la vida el mundo necesita más personas despiertas que decidan amar que decidan amarse y que seamos más un colectivo estamos pasando por un tiempo que reta la humanidad pero que es lo que más me preocupa que regresemos al entorno anterior cuando decimos ya quiero regresar a la normalidad yo quisiera que no regresáramos a todo lo que antes no valorábamos no veíamos y que podamos valorar ahora lo que esta pequeña pausa nos está dando es correcto yo creo que eso de amarse o amarte nos va a llevar al amarnos si es que queremos hacer relaciones de largo plazo donde puede usted contactar a nuestro invitado julio celaya es en su página de internet juliocelaya.com y en todas las redes sociales está como juliocelaya y si aún no te has suscrito te invitamos a que te suscribas en nuestra página carolina lamujerdehoy.com punto gt hasta un próximo espacio gracias julio gracias a ti carolina gracias por ser parte de esta tribu de almas conscientes recuerda visitar nuestra página web carolina lamujerdehoy.com punto gt para más información de estos temas y de nuestros invitados tenemos más programas blog libros talleres tienda en línea y material exclusivo para quienes se suscriban encuéntranos en redes sociales como carolina la mujer de hoy carolina es la mujer la mujer la mujer de hoy